pasos para bautismos modernos en la iglesia adventista número uno tener a un diablito seco número dos colocarle la bata bautismal al diablito seco número tres ingresarlo a una piscina número 4 mojar al diablito seco número 5 sacar de la piscina a un diablito mojado número 6 llevar al diablito ahora seco al templo el sábado número 7 el diablito seco dentro del templo siendo una mala influencia a los otros miembros el que ya no comía carne por este diablito seco traga de todo traga queso carne toma canela etcétera este diablito seco como viene del mundo y aquí está uno que está medio diablito pero viene el diablito 100% y lo convierte en lugar de que fuera al revés así es la historia en la iglesia y se va repitiendo muchas veces y saben que sería el número 8 es que el diablito aparece un sábado y desaparece los demás el resto de su existencia el testimonio de jesús que es 100% bíblico consta de 22 lecciones daniel el perfecto arte profético donde su servidor explica capítulo por capítulo de dicho libro profético apocalipsis el perfecto arte profético el autor su servidor ministro enoc martín donde explico capítulo por capítulo del libro de apocalipsis puede comunicarse con nosotros para recibir el combo completo y para recibir inclusive paquetes de libros para su entrenamiento puede contactarse directamente al número personal de whatsapp de su servidor el signo más el 502 42 29 77 86 de la ciudad 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 de la